Quiero bailar la salsa Quiero bailar la salsa A you in my love you, I love you my way A you in the war room, a war room Frankie say A very way, a very way, a very way, a very way A very way, a very way, a very way A very way Quiero bailar la salsa Quiero bailar la salsa Quiero bailar la salsa A you in the war room, a very way Sofía el hombre lobo, love you freaky day A very way, a very way, a very way, a very way A very way, a very way, a very way A you in the war room, a very way Quiero bailar la salsa Yo quiero bailar la salsa Cuba Quiero bailar la salsa Señores, me voy pa' Cuba ¿Para qué? Y yo no bajo nada ¿Qué es el hombre? Y marcho con los cubanos ¿Qué va a ser? Porque son como mis hermanos ¡Ven! Quiero bailar la salsa Oye Quiero bailar la salsa Yo me voy pa' Cuba Señores Quiero bailar la salsa Que no, que no, que no Que no, no me quedo aquí Oye Quiero bailar la salsa Ahí queda eso, compadre Quiero bailar la salsa Y eso es todo por hoy Gracias Gracias Viejos ruperos Muchas gracias Por estar esta noche Un buen besito Os quiero Gracias Gitano Vete Adiós ¡Gracias! Adiós